Ameno Ameno es el programa para toda la familia Concurso, juegos y sorpresas para que siempre sonría Ameno, 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 ameno Ameno te brinda amor, entrevistas con los artistas Un programa de variedades conductores que tienen chispa Ameno, 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 ameno Ameno, es el programa que quieres Ameno, rico en contenido Ameno, entrevistas, música sorpresa Es un programa de variedades Ameno, te lo dice Starling Del mismo swing con José Ángel Ameno, no hay quien pueda Ameno, 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 ameno Ameno, 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 ameno Y ahora con este nuevo grupo de baile que tenemos acá, un grupo muy amero y queremos presentar a las chicas, ¿verdad? Sí, claro. Esas muchachas son importadas porque a ellas no les importa nada, vienen de Cristo Rey. Y vamos a empezar a preguntarles los nombres de cada una de las integrantes de este grupo de baile. Vamos a empezar por acá, ¿cuál es tu nombre? Maoli. Maoli. Catherine. Catherine. Johanna. Johanna. Y por aquí, Johanna también. Dos Johanna, dos por una. ¿Y la chica más bella? Laura. Laura. Ellas son las jóvenes que van a compartir con nosotros cada domingo en el área de baile. Ellas son las chicas amenos. Y el contenido para todos ustedes es sumamente divertido. Sí, tenemos, tú sabes que tenemos al doctor, como cada domingo tenemos al doctor Contreras. Al doctor Contreras. Con su consejito de medicina. Claro, muy interesantes. Johanna, háblame esta gorra. Ay, ya, pero dime, porque las chicas están como militares. Están todos celebrando aquí el Día de Duarte, porque estamos conmemorando el Día del Patriota Duarte, quien gracias a él estamos hoy libres, en una independencia libre y soberana. Un aplauso para Duarte y a los trinitarios. Tú sabes, Yoli, que tenemos un saludito especial, señores, a Fray Peguero, desde Cristo Rey. Un saludo especial a ese gran peluquero que él se encuentra trabajando con Billy allá en la peluquería. Eso es en la Tira 20. Así que Billy Peruquería tiene un tremendo peluquero desde Cristo Rey. Fray Peguero, saludo para ti, mi hermano. Y también queremos dedicarle el programa de hoy a Juan Rosa de MyPC. Si usted necesita su computadora, nada más tiene que llamar a Juan Rosa con los teléfonos que aparecen ahora mismo en pantalla y va a resolver su problemita de computadora. Ya no va a tener más problemas. Va a estar conectado con Ameno y en Internet todo el tiempo. Ameno. 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 También en Cristo Rey hay mi hermano, Fran Madé. Tú sabes, Yoli, que cuando yo y cuando iniciamos este proyecto Ameno, Fran Madé fue una de las personas que me ayudó y me aconsejó mucho. Así que Fran Madé es un tremendo productor de televisión muy joven y él está ubicado en la clínica del Dr. Vargas. Él es de los que se dedica en un club de greocombia que tiene, sí, claro, a todos los viejitos del barrio que tienen problemas de la vista, pues ellos se encargan de mantenerle su vista porque, caramba, si no eres duro. Sí. Así que Fran Madé, felicidades y buen trabajo junto al Dr. Vargas. O sea, todos los que están enamorados, porque dicen que el amor es ciego. Sí. Dime verdad que el amor es ciego. Chicas, ¿ustedes creen que el amor es ciego? No lo creo. Sí. ¿Tú has estado enamorado alguna vez? Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo tú lo sabes? Don Viterbo. Lo que pasa es que el abuelo, Don Viterbo. ¿Y por aquí tú has estado enamorada alguna vez? No. ¿Qué pasa? ¿Y por aquí la chica? Es que son niñas. El amor no llega a esa edad, yo creo. Hay que decir, Yoli, que las muchachas hoy se incorporan a este programa a menos, ya son las chicas a menos. Así que a la madre, ay, doña, por favor. Por favor. Ay, no, no me la... Esa niña está sana, está en un lugar sano. Claro, es un programa muy ameno, muy divertido, muy sano para todos nuestros amigos televidentes que nos siguen. Con esta hermosa rubia y con este... Gracias. ¿Cuál es el nombrecito que me han puesto? Ay, Dios mío. ¿Eh? Franklin, ¿qué tú has hecho, mijo? Franklin, yo sé qué es el programa. Franklin, un beso muy cariñoso de parte mía. ¿Qué te lo dije? ¿Qué te lo dije? Pues, la chica de oro, 24 pilares que le dicen a Cristo Reza, Yolanda Quiroz. Bueno, también a nuestra maquillita, Yolanda Quiroz, un saludo. Sí, también a la madre, a la madre. Sí, nuestro camarógrafo, nuestro asistente. Eric Tomieses, sí. Todo un doctólogo. Él pasa de todo un poco, como un mundito final, de todo un poco. Pero ven acá, tú estás muy hermoso en el día de hoy. No, ven acá con tus cosas. Estás muy coloradito. No lo conoces. ¿Tú sabes qué? ¿Y? ¿De dónde vino? Sí, ¿de dónde? De Natural Boutique. Ah, pero de Natural Boutique no me ha mandado a mí nada. ¿Qué es lo que le pasa? Ah, míralo ahí. Darby, ¿qué pasa? Yo mando a su pinta, yo a Yolanda, y yo no es barata. Sale cara, muy cara. Porque yo vengo muy barata y a Yolanda es muy cara. No, eso no es verdad. La calidad que venden ellos es muy buena. Su ropa muy barata, muy económica, pero de muy, muy buena calidad. ¿Sabe por qué las ropas de ellos son importadas? Porque son naturales. No, tampoco le importa nada. Siga con su contenido menos. Así es que hay mucho más. Amelo. Amelo, 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 amelo. Amelo, 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 amelo. Y así iniciamos un programa. Amelo, 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 amelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!